La Asociación de Exalumnos del Colegio Cristo Rey habilitó una nueva plataforma para sus socios enfocada en el área cultural y artística donde vamos a habilitar una nueva categoría de socios para aquel exalumno del Colegio Cristo Rey que no está interesado en participar en ninguna disciplina deportiva porque le gustan más las actividades culturales o otro tipo de recreación ahora vamos a lanzar este nuevo socio para que ellos se puedan acercar a nosotros entonces estamos abiertos nosotros a todos los alumnos del Colegio Cristo Rey a que vengan a formar parte de esa asociación estamos esperando con las puertas abiertas estamos organizando varias actividades recreativas, fiestas, charlas vamos a hacer actividades culturales estamos en alianza con el Colegio, con la Asociación de Padres del Cristo Rey